A principios de junio de 2015, entregué un amplio dossier que no dejaba en buen lugar al presidente del Partido Popular de Almería, Gabriel Amad Ayón. Por primera vez, el descubrimiento de la compra por parte de Gabriel Amad Ayón y su esposa de dos hectáreas de terreno rústico, justo al lado de lo que hoy se conoce como Centro Comercial de Torre Cárdenas. Dos meses después, concretamente el viernes 28 de agosto de ese mismo año, comenzamos María José y yo un viaje que pudo haber sido el último. Eran las 3.30 de la tarde, camino de Pamplona, y a la altura de Nija, un camión de gran tonelaje nos adelantó. Transportaban grandes bobinas de color blanco vacías de aproximadamente un metro de diámetro y unos 50 centímetros de ancho, cuando de pronto, una de ellas se precipita a la carretera, hacia la autovía, en nuestra dirección, hacia nosotros, a unos 110 kilómetros por hora que íbamos. El frenazo fue, por mi parte, brutal, al mismo tiempo que tuve que hacer un quiebro con el volante. Hice dos llamadas, una a un presentador de televisión, la otra al 062 de la Guardia Civil, ya que aquella bobina que estaba en medio de la autovía podía representar un peligro y provocar un accidente para otro vehículo. Este asunto lo mantuve en secreto, solamente en un círculo muy cercano lo sabía, y dije, silencio, vamos a ver qué ocurre después. Y efectivamente, pasaron unos meses, yo diría que algo más de un año, y entonces recibí una llamada. Un mediodía, al otro lado del hilo telefónico, el que desde ese día llamo como jefe de sicario, que entre otras muchas cosas me dijo que podía pasarme como a Lady Di. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!